Se trataba de un encuentro especial para Danco García. Sale del túnel, se persigna y luego de la clásica foto de formación, va directo a saludar a quienes hace poco fueron sus compañeros en Real Santa Cruz. Vestido de verde y formando parte ya de Oriente Petrolero, el dominicano saludó uno por uno a quienes estaban en la casamata. Desde las gradas, los hinchas albiverde le hicieron sentir su aliento pleno, mientras que desde el otro lado se lo miraba de reojo. Antes de entrar a la cancha, bromeó con el Pollo Rivero, que estaba parado sobre la pista y cuando estuvo sobre el gramado verde, fue otro momento especial. Abrazos con Brian López, Walter Antilo, con quienes hicieron duple en la saga central del equipo merengue, además de Calendario González, con el que festejó muchos goles. Sin duda, partido único para Danco García. Antes que el balón se pusiera a rodar, se paró frente a Junior Sánchez para darle indicaciones. ¿Quién más que él? Para conocer al rival de turno. Y ya con el partido en marcha, le ganó la posición a Guillermo Deniz. Rechazó antes que González pudiera cazar el balón y luego se paró firme en la última línea, el mismo Danco de siempre. Fuerte en la marca y sin regalar nada, como cuando recuperó ante Fabricio Moreno y bloqueó el zapatazo de Deniz. Es más, le dijo en tres oportunidades, no, no, no. Una clara muestra que superarlo iba a ser difícil, pero no todo acabó ahí, porque en la siguiente jugada, con un remate previo de Brian López, el Albo reclamó un penal. ¿Penal? Pareció preguntarse Danco García para luego hacerle el gesto de boca, boca, boca. Fue hombro, fue hombro, decía Danco García. Tras ello fue, y le dijo al mismo López, tranquilo, tranquilo. El partido siguió y los goles comenzaron a caer uno por uno. Cinco en total para un festejo que no admitió discusiones. Discusiones, saludo con Edemir Rodríguez, que también proviene de los registros de Real Santa Cruz, y a levantar a Calendario González. Estaba tendido, el 0 a 5 ya no tenía vuelta, y estaba claro que Danco aportó con lo suyo para la victoria al Biverde. Eso sí, no pudo evitar el sentimiento que tiene por Real Santa Cruz, un club al que quiere mucho por la apuesta en su momento por él. Así fue el partido del dominicano, que desde que llegó a Oriente, le ha dado más jerarquía en una necesitada última línea.